Chicos, red con mucho tráfico Me estás jodiendo, Garena Me estás jodiendo Baneada la cuenta ¡Vamos! ¡No lo siento! Este está épico Hermano, es millonario, chicos Ay, ay, ay Está hackeado Este es bebesito Free Fire Gente, está hackeado el juego Llega el momento decisivo Ojo un momento ¡Madre mía! Me ha dejado hasta cajas de botín, chavales ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguna de diamantes, chicos? ¿Alguna de diamantes que le puedo abrir? Y la sortearé Entre los que dejéis un like Os suscribáis Y pongáis por los comentarios ¿Por qué querríais esta cuenta? Esto es un nuevo vídeo para el canal Y en el casi como riste el título Y en la miniatura, gente Por fin he comprado Una cuenta Con la camiseta Del aniversario De los seis meses De Free Fire ¡Woo! La camiseta que Mr. Steven tiene Que Jason Free Fire tiene Y que muy, muy poca gente La tiene Chicos Después de mis dos vídeos Que subí a YouTube Y el directo que hice Buscando esas camisetas En Free Fire Yo, repetidas veces Dije que quería una cuenta como esa Que la compraría Valiese lo que valiese Pero yo no sabía Que costaba tanto, chicos Si os soy sincero Espero de verdad Que este vídeo Lo apoyéis muchísimo Ya me he metido con el Facebook Dadme un segundo Que me he metido el Facebook De la cuenta Porque la he comprado Y ahora no vaya a ser Que me hayan estafado Crack ¡Oh, ratero! Vale, chicos Sí, sí No me ha troleado No me ha troleado ¡Ay, bueno, sí, sí! ¿Sabéis cuál es el problema? Este crack Me dijo que tenía la cuenta Me envió fotos Que luego os las pondré Por pantalla De que tenía La camiseta esa Y yo dije De lujo, hermano Vale, me envía capturas Tengo la ID Tengo todo En caso de que me estafen Le envío la ID a Garena Digo lo que me ha hecho Y seguramente le banen Porque eso es una causa Normal para que le banen Y ojo, Namemex Me coincide con las capturas, chicos Namemex Una vez dicho esto Vamos a entrar Y vamos a reaccionar Os voy a decir La cantidad que me ha costado esta cuenta Él me envió por correo Que tenía esta cuenta Que tenía esta camiseta Que no tenía muchas más cosas exclusivas Mejores que la camiseta No sé qué cosas tendrá Quizá tiene algún criminal Ojalá Porque la cuenta ya subiría de valor Pero solo me dijo eso Te vendo mi cuenta, Jumbi He visto que la estabas pidiendo en los directos Yo te lamento Llevo tiempo sin utilizarla Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si me está trolleando Veremos qué sucede Me dijo que estos últimos tiempos Que la estaba sin utilizar Porque tenía una cuenta principal Mejor que esta Es decir Que tenía una cuenta principal En Sudamérica Mejor que esta Y voy a entrar Ah, por cierto ¿Cuánto me costó, chicos? 1.200 dólares También os digo Que obviamente me aseguré De que era todo real De que las capturas eran todo reales De que no estaban necesitas Porque si no No me hubiese dejado tanto dinero En una cuenta Es mi primera inversión en cuentas La he comprado para grabar este vídeo Después de esto No sé si la sortearé Entre los que dejéis un like Os suscribáis Y pongáis por los comentarios Por qué querríais esta cuenta O si la volvería a vender Por algo más Porque me han dicho Que valen más No lo sé Yo creo que he pillado Una buena ganga Si no me han estafado Yo creo que está bien He visto a gente Que la ha comprado por 2.000 dólares Vamos a entrar Y vamos a ver Nunca me hubiese imaginado Gastarme tanto dinero en una cuenta Os lo aseguro Cierto Lo que más me había gastado No me acuerdo cuánto eran Pero cientos de dólares No más de eso Así que vamos allá, chicos Entramos en la cuenta Y aquí se decide Si se me para el corazón o no Yo creo que va a estar No he entrado aún Pero... ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Chicos Red con mucho tráfico Me estás jodiendo Garena Me estás jodiendo Paneada la cuenta ¡Vamos! Igual que la captura La camiseta No son texturas No es nada, gente Tienen hasta diamantes No sé por qué No se los ha gastado Antes de dármela Como estáis viendo arriba Está en gran maestro Cuando me envió la captura Estaba en diamante No entiendo nada Bueno, qué se lo va a hacer Por fin No me han estafado gente Me he cagado Literal Nunca me había temblado El corazón tanto Me estaba palpitando así 1200 dólares Que han merecido la pena Y tirado el hip hop Hermano, no me había fijado Me había centrado tanto En la camiseta Que no me había dado cuenta Que tiene el hip hop también ¡Wow! No puedo creerlo No me lo esperaba Imagínate que tiene Sakura No entiendo por qué No me lo ha dicho Me dijo Me envió solo captura la camiseta Yo creo que O la ha robado O no entiendo bro 1200 dólares supuestamente Con esta camiseta El hip hop y así Creo que es poco Para esta camiseta No sé No sé gente Pónganme por los comentarios Si he hecho bien en comprarla Si es mucho dinero Si me han timado Si no me han timado Pero bueno Vamos a empezar por las armas A ver qué armas tiene Vamos a entrar por aquí Y vamos a ver un poco Qué armas tiene Y estoy viendo ya la K-Dragón Y la Skar Megalodón Y me estoy poniendo loco ¡Te quiero, hombre! Por favor, te quiero Número 7 Esto no me lo había dicho, chicos Número 7 Este está épico Hermano, es millonario, chicos Ay, ay, ay Está ha hackeado Este es bebesito Free Fire, gente Este ha ha hackeado el juego Ha hackeado el juego Tiene muchas skins Y esta es su cuenta secundaria Me ha dicho Es decir, este es millonario ¡Número 7! Chicos, ha robado esta cuenta Ha hackeado el juego Con prueba de cuentas No sé Me dijo que era un chaval Que no era una persona mayor Que no era un estafador Que no era nada Yo le tuve que creer, obviamente Con las capturas que me envió Que os habré puesto antes por pantalla Yo creo que estaba bastante claro Que no era un edit Yo, cuando la he comprado Esta mañana la cuenta Quería ver si coincidía El nombre de la cuenta Que me envió las capturas Con el nombre de esta cuenta Y sí que coincidía Por lo cual, no entré Lo he dejado para ahora Y no sabéis lo nervioso Que he estado todo este tiempo, chicos Mientras comía Me temblaba la mano Así que llegó el momento Tiene esta Thompson Ah, gente Este ha jugado hasta hace muy poco Este ha jugado hasta hace muy poco No puede ser ¡Número 7! No me lo puedo creer Creo que es la cuenta Más chetada que he comprado Y yo me estaba cagando ¡Ojo! ¡Paredes, clon! Y yo tengo tantas Y 36 ganadas Nah, no puede ser Que esta sea su cuenta secundaria, chicos Imposible Me da que parla de conejos, chicos Me gusta No sé si utilizar hasta yo esta cuenta, eh Creo que esta cuenta No sé si es de Estados Unidos O en qué región Pero creo que me dijo Estados Unidos No estoy seguro, chicos Ahora mismo estoy de tan nervioso Que no me entero Pero es que tiene demasiadas 20 paredes blue No tiene las pequeñitas, eh Antiguas, eh Solo tiene esta que se compraba Esos que no es tan veterano Tiene que ser veterana, ¿no? Si tiene la camiseta No entiendo nada No entiendo nada Nada ¡No! Los emotes Vale, vamos a meternos un momento En las armas evolutivas, chicos Armas evolutivas Increíble Creo que acabo de tener una ganga Yo creo que 1.200 dólares Está bien por esto ¡Eso es verdad! Yo no me gastaría en una cuenta Tanto dinero Si no fuese Y es que además Mira cómo la tiene chetada Como veis en este pase Solo tiene 44 medallas Pero se la ha comprado No tiene sentido Pero aún así No tiene sentido Que tenga todas las armas al máximo Que tenga todos estos emotes, hermano Que tiene de todo Como tenga el pío pío Me voy a cagar encima, loco Como tenga el pío pío Atentos ¿Tendrá el pío pío? Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, sería increíble, chicos Yo nunca lo he tenido ¿Cómo que no? Tiene todos los emotes, gente No he visto el pío pío Si lo habéis visto Ponedmelo por los comentarios Vamos a ir a animaciones Tiene las 3 animaciones posibles Creo que son estas Ah, no No tiene la de la delta navideña ¿Habéis visto? Ha dejado de jugar últimamente Y no ha recargado casi nada Y aquí estamos viendo, chicos Que también tiene muchas mochilas Wow 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 Creo que sí que ha sido una buena ganga, gente Porque él no la iba a utilizar Se ha llevado un dinero muy gordo Que yo, obviamente, no me hubiese comprado esto Si no tuviese el canal de YouTube Si no me hubiese asegurado que era real Ojo, mochilita del paselite hip hop De la zona de oro Muy buena Aunque no Uy, ¿visteis? No, últimamente no gasta, chicos Últimamente no gasta Pero tiene el este destructor Madre mía Me tengo sin paracaídas Como tengo el paracaídas verde Me vuelvo loco El antiguo El exclusivo No lo tiene Y en cajas de botín Me da un poco igual, la verdad ¿Qué es esto? De la casa de papel lo nuevo No lo tengo yo, ¿eh? Vehículos Madre mía, bro Madre mía Estoy muy cansado, de verdad Mentalmente por todo lo que he pensado Desde ayer Comprando la cuenta Y ya sabéis que comprar una cuenta No es algo fácil Cierto Comprar una cuenta Sabes que te pueden estafar Sabes que tal Sabes que cual En donde te pones nervioso Y yo esta noche lo he pasado muy mal Porque estaba negociando con él Y hasta esta mañana No se la he podido comprar Cuando él se ha levantado Durante todo ese tiempo Yo estaba pensando lo peor Poniéndome en la peor situación De que me iba a robar De que me iba a perder 1200 dólares De todos modos Por Paypal Cuando le pagas 1200 dólares Los puedes reclamar Por lo cual está un poco Más tranquilo también Ah bueno, menos mal Así que vale chicos Tenemos temporada 8 Temporada 9 Temporada 12 Veo por aquí muchas temporadas Pero no veo la temporada 1 Jeje Si es tan veterano Con esa camiseta de Mr. Steven Tendría que tener la temporada 1 ¡Ja! Vamos a meternos a mascotas Tendrá todas las mascotas ¿Cómo puede ser tan viciado tío? De tener todas a nivel máximo Vale, esta no la tiene Pues me gasto tus cositas crack Me gasto tus cositas Ahora son mías Yo mejoro a este bicho Este la tenemos al máximo Este le voy a poner de nombre Jombi Le voy a poner de nombre Jombi Chicos, ahora puedo hacer Lo que quiera con mi cuenta No sé si la sortearé Ponedme por los comentarios Si queréis que la sortee Vale, madre que sí Mejoramos mi cuenta a nivel 5 Vamos chicos Para por si la sorteo O si la vendo Pues que esté todo mejorado ¿Sabes? ¡Sí señor! Ahora sí que sí Llegó el momento chicos De meternos en el apartado de ropa Ahora mismo Si tiene el Sakura Esta cuenta Podría valer 200 o 300 dólares más De lo que yo he pagado ¡Qué mamada! Que vamos a entrar ya A la ropa Y llega el momento clave Llega el momento decisivo Ojo un momento ¡Madre mía! Me ha dejado estas cajas de botín Chavales ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguna de diamantes chicos? ¿Alguna de diamantes que le puedo abrir? Me estoy perdiendo nervioso Ahora tiene cajas de diamantes Me llevo 19.000 diamantes Me quedo yo con la cuenta Y que os den crack Fuera todos del vídeo Creo que no Vale, no tiene nada Paquetes no tiene tampoco Consumibles Tiene muchísimos Vamos a ir a la ropa Vamos a bajar Poco a poco Y luego vamos a los trajes A ver si tiene criminales O algo por el estilo Vamos a darle ¡Qué nervios chicos! Está el calvo Vale ¡Calvo! ¡Yay Balvin! ¡No me digas! Dice que no juega Y tiene el OY Balvin Chicos, ¿cómo puede ser? Os lo prometo que estoy flipando Algo anda mal Ah, antes de darme la cuenta Ya se lo cae ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! Es cierto Es cierto Las capturas que me envió Que no eran de ayer tampoco Las capturas Porque salía que era diamante Salía que tenía No sé cuántos mil diamantes No sé Lo habréis visto antes por pantalla Hermanos Ahora mismo estáis viendo Se ha estado gastando Todos sus diamantes hoy Antes de darme la cuenta A la mañana No me lo puedo creer chicos ¡Desgraciado! ¡Qué perrillo! Y no estoy viendo nada El Sakura Me da miedo Me da miedo Vale, creo que aquí no está Tienen la casa papel también ¡Qué perrillo! Que se ha gastado los diamantes Y me dejó 1800 de milagros ¡¿Qué?! ¡Hijo de su chingada madre! No lo puedo creer Tiene el hip hop chicos Aún así Ya lo sabíamos de antes Pero tiene el hip hop Genial Esto ya está sumando Le valora la cuenta Más las armas evolutivas y todo Si alguien sabe mucho de cuentas Que me ponga por los comentarios De este vídeo ¿Cuántos que vale? Tiene la gorra Los 10 millones Que yo también la tengo Esa la tiene bastante gente Y vamos a ver chicos Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos Aquí debería estar la máscara ¡Hola el pasilito gamer! ¡El pasilito de instructores También lo tiene! ¡Yahuu! Y obviamente esta cuenta Vale tanto gracias a la camiseta De los 6 meses Tan exclusiva que es No vale La camiseta Mr. Steven Chicos Todos la conocemos Gracias a esa camiseta Si no, no costaría tanto Tiene razón lo que dice Vale, tiene que estar el Sakura por aquí ¿Tiene esto de cebra? Madre mía, madre mía, madre mía Está más chetada Que mis dos cuentas de Europa Y esta juntas, eh ¿En serio? Os lo prometo Está más chetada chicos Y creo que no tiene al Sakura Chat No tiene al Sakura Chat Se quedó como yo El primer pasilito no lo compró ¡Ay pobre tiguesito! Vale, y aquí llegamos a la zona de camisetas Que es donde más me importa Porque aquí veremos Las camisetas exclusivas Que tiene de los primeros meses De Free Fire Aparte de la de los 6 millones Tiene el pasilito de dragones Me sirve Lo de Venom Lo tiene Bajamos Tiene el conjunto angelical ¡Wow! Tiene los angelicales estos Vale, a ver si tiene los rojos también Podría ser, podría ser, podría ser Vale chicos, bajamos Quiero llegar a las camisetas ¡Ay! Esta camiseta no sé si es muy vieja Creo que sí Pero creo que la sacaron de nuevo Sí, a bueno Vale, esto no sé si es viejo, eh chicos Pero son camisetas míticas de estas De las cutrillas Del inicio del juego No sé si sean nuevas One Punch Man Bajamos, bajamos Mítico Dalok De la colaboración Dalok ¡Ay, Lock Daddy! Estas sí que son viejas, chicos Por el Día de la Madre Y el Día del Padre En 2018 Las dieron, si no me confundo No lo sabía, no lo sabía Esto no lo sé Ponedmelo por los comentarios Esta sí que me di ¡Uuuuh! Esta en el directo de Mr. Steven Me dijeron que era muy vieja, chicos ¡Ah, caray! Y estas dos también Solo que esta muchísimo más ¡No, hermano! Esta yo no la tengo en Europa, eh Esta sí que las tengo Pero esta no El hoodie verde Que creo que la han vuelto a sacar En algunas regiones Y ya perdió la exclusividad ¡Ah! Esta sí que chiste, ¿viste? ¡Chaqueta roja! ¡Dios! Primera vez que tengo una chaqueta roja No aguanta, gente Me da hasta pena venderla ¡Y la camiseta de Mr. Steven, chicos! ¡La tenemos! ¡No nos han estafado! ¡Woo! Aquí tenemos estas camisetas Que también son muy viejas Que yo sí que las tengo Esta del meme del niño Que también es muy vieja ¡Camisetas de Oreo! ¡Madre mía! Esta cuenta vale muchísimo Y a ver en pantalones Si tiene los angelicales rojos, chicos Sería increíble Hemos visto que tiene los primeros pases Hemos visto que tiene la camiseta de Mr. Steven Tiene angelicales azules ¡Los rojos! ¡No! Ya nos dijo que últimamente no recargaba mucho Solo se metió yo creo que ayer Para gastarme de diamantes Se compró el pase Y ya veis que tiene 44 medallas ¡Tiene criminales! La cuenta más loca de la historia, chavales ¿Tiene criminales? No me lo puedo creer Esta cuenta no la vendo Esta cuenta me la quedo para mí Esta cuenta me la quedo para mí, hermano Que yo acabo de hacer la mejor compra de la historia ¡Sí! No sé si sea mucho Sé que 1.200 dólares es mucho dinero Eso sí lo sé Pero dentro de la compra-venta de cuentas No sé si sea mucho Yo esto no lo hago para comprar la cuenta Y luego venderla y estafar Ni nada por el estilo garena Por favor, no lo hago por eso ¡No! Sino que lo hago para crear contenido Prácticamente Y fin Igual está la sorteo Porque estoy viendo que no me han estafado Me estoy trabando y todo de los nervios Igual la sorteo Entre los que apoyáis mucho este vídeo Deis like Compartáis Y os suscribáis Y pongáis un comentario de vuestro Instagram O algo para contactaros ¡Sí! Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo No nos han estafado Tenemos la camiseta de Mr. Steven Por aquí Creo que es la cuenta más loca No creo no 100% Que he visto y he comprado en mi vida Ha merecido la pena El precio que me puso Si quieren que la sortee Ya saben qué hacer Apoyo muchísimo Estoy muy feliz Dejen un épico like Suscríbanse Y hasta la próxima, amigos Mañana nos vemos con otra locurita Por el canal ¡Adiós! ¡Suscríbete!